El Ministerio de Salud presentó su más reciente campaña, Déjalo Conversado, a través de la cual se invita a los donantes de órganos a conversar con su familia sobre este tema, tal como lo afirmó el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe. Colombia hoy tiene la capacidad para hacer todo tipo de trasplantes, tenemos una medicina avanzada en ese sentido, de corazón, de pulmón, de riñón, de hígado y de córnea de trasplantes de tejidos. Segundo, que también es importante y que complementa esta capacidad instalada de la sociedad, es que nuestro plano obligatorio de salud cubre muchos de estos trasplantes, la gran mayoría, casi la totalidad. Yo creo que eso en general demuestra que desde el punto de vista del sistema de salud hemos avanzado, tanto en las capacidades técnicas como en el tema del cubrimiento. Durante el 2014 se realizaron 1.046 procedimientos, un aumento del 9% con respecto al año anterior, una posibilidad que mejora notablemente la calidad de vida del paciente trasplantado, así lo sostuvo el Viceministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. Si uno compara el caso de la diálisis renal en el tratamiento de enfermos con la enfermedad renal crónica, la diferencia en calidad de vida entre una persona con diálisis y una persona con trasplante es absolutamente grande en oportunidades laborales, oportunidades de vida, oportunidades familiares que es muy importante. Jorge García recibió hace 10 años el trasplante por parte de su hermano, hoy lo considera como un héroe y continúa con su vida de manera normal. Hoy en día puedo decirles, hoy me cuido muchísimo, trabajo muchísimo, hago deporte aunque no se note mucho, pero bueno, hago deporte, practico zumba, hago 45, una hora de zumba todos los días y mi adherencia terapéutica es perfecta, tengo una adherencia perfecta y volví a vivir y soy feliz. Sin embargo, solo 7 por un millón de habitantes donan sus órganos, lo que coloca a Colombia por debajo de países como Uruguay, Argentina y Brasil. 34% de los familiares no respetan la decisión de la persona que tomó la decisión de hacer el trasplante, entonces es un tema que es muy relevante y que incluye el respeto hacia la persona. De este modo aún están en lista de espera más de 2.179 pacientes, tal es el caso de Silvia Escobar. Estoy en lista de espera hace 4 años para un riñón. ¿Y cómo sigue ese proceso? Es un proceso difícil, es un proceso con muchas situaciones adversas, hay que tener un estricto control médico, hay que soportar unos tratamientos difíciles como estar en diálisis permanentemente. A su vez, pues es un momento donde tengo que llenarme de mucha fe y mucha confianza para pensar que llegará ese momento donde otro ser humano será muy generoso en su acto y recibiré un riñón para poder seguir con vida. Así que ya sabe, conviértase en un donante y podrás salvar vidas, como le ocurrió a Adriana Betancourt, presentadora colombiana, Sarah Highland, actriz de Mother Family y la cantante estadounidense Natalia Cole, quienes recibieron trasplante de riñón. ¿Mariachis? Por si Robertico los odiaba. ¿Esa fue su última voluntad? Él quería una despedida así, con Garibaldi. ¿Garibaldi? No, mi hijo dijo Vivaldi. Hay temas que se deben dejar bien claros, como tu decisión de donar órganos.